Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes. En este sábado 27 de junio me encomiendo a la intercesión de San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la iglesia, y a la intercesión de la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora el Perpetuo Socorro. Y junto con ellos le doy gracias a Dios por el don de la vida, un año más de vida que me concede. Lo agradezco y le pido a Dios vida para predicar su palabra, para llevar este mensaje a tantas personas que lo necesiten, a tantas personas que están esperando por mi predicación, por mi sacerdocio. Pues me pongo en manos de Dios y le doy gracias por este año de vida. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículos 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó diciendo, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre. Él le contestó, Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que le seguían, Les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo, vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. Le cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendita palabra de Dios que nos guía, que nos orienta cada día para reflexionar y acercarnos a Dios. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos habla de lo importante que es el don de la fe. Lo importante que es orar con fe. Y la fe, Dios la encuentra en el corazón sencillo, humilde, incluso donde nosotros menos esperamos. De quien menos espera puede surgir una gran fe. La fe es una decisión de confiar plenamente en Dios. Este centurión romano, de quien no se espera, es un empleador romano de tradiciones paganas. Y viene con una fe donde Jesús que lo impresiona. Jesús se queda admirado y dice que no ha encontrado tanta fe en todo Israel como la encontró en este centurión romano. Que tiene un criado enfermo y viene a pedirle a Jesús que haga algo por él, que lo cure. Y Jesús dice, perfecto, vamos a donde está tu criado. Y dice el centurión, no, no es necesario. Tú dilo de palabra. Tu palabra es muy poderosa. Dilo de palabra y es suficiente. Tú tienes autoridad. Sorprendió a Jesús y Jesús dice, que se haga conforme tú has creído. Esa palabra no es solo para el centurión romano. Esa palabra es para todos los que hemos decidido creer en el Señor. Hoy el Señor también te dice a ti que se haga conforme tú crees. Pero ahí está la dificultad. La dificultad está en que a veces creemos muy poco. A veces alguien contraría nuestra fe y ya nos desanimamos. Yo recuerdo de diferentes actividades que el Señor me ha puesto a liderar y a guiar. Y no falta el que dice, eso no sirve, eso no se va a dar por esto y por aquello y por lo otro. Pero yo tengo una fe de que si Dios me puso algo en el corazón, un proyecto, no importa que vengan otros con otra visión, con otro punto de vista, con pesimismo. Porque yo no conozco el pesimismo. Yo conozco la fe. Yo conozco al Señor en quien he puesto mi confianza. Después la gente se asombra. Padre, ¿y usted cómo sabía? Padre, ¿qué pasó? Yo confié en el Señor. Yo confío en el Señor. Porque es que yo no solo puedo confiar en Dios para las cosas más extraordinarias, para la vida eterna, confiar en que Él me perdona los pecados. No, la confianza debe ser en toda la realidad humana, hasta lo más sencillo. Va a llover y tengo una misa. Muchas veces pasaba, tenía una misa en la calle. Yo bendigo, Señor, gracias por el tiempo. Inmediatamente cesaba la lluvia. La fe, tengo que usarla en todo lo que hago. Y el Señor siempre dice que se haga conforme tú creas. Lo que usted crea ya es suficiente. Yo en esta reflexión planteo la fe como si mi papá fuera el más millonario del mundo. Y mi papá me dice, ahí está la chequera, la tarjeta de crédito, ahí está todo. Usted simplemente gaste. Lo que necesite, gaste. Que yo sé que usted es responsable. Dios ha hecho así con nosotros. Conforme tú creas, así se haga. En nosotros está depositada toda esa cantidad de la gracia que está en la fe. Solo que a veces no la uso. Y ha pasado. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá solían cada fin de año llevarnos donde la abuela, pasar fin de año donde la abuela, pasar el 31 de diciembre. Pero había que conseguir alguien que nos cuidara la casa. Resulta que mi mamá le dejaba al que iba a cuidar la casa, aquí hay queso en la nevera, hay leche, aquí hay esto, lo otro, bien pueda, para que usted se mantenga bien estos tres días que no vamos a estar. Cuando mi mamá venía, encontraba toda la comida igualita. Al muchacho le había dado vergüenza usar. No había querido gastar las cosas que mi mamá le dejó para su gasto. Creo que nos pasa muchas veces lo mismo. Nuestro papá Dios es millonario. Nuestro papá Dios es todopoderoso. Una palabra de Él basta para sanarnos, para orar. Y Dios nos dejó la fe. Usen la fe. La fe sirve para todo, para lo que sea. Para el estudio. La fe sirve para conseguir una buena pareja. La fe sirve para una dificultad familiar, económica. La fe sirve para todo, para solucionar todo. Y Dios nos dejó ese depósito. Gasten como quieran, que se haga conforme ustedes necesiten, conforme ustedes crean. Cuando Dios viene a ver, encuentra todo igualito. No hemos estrenado la fe. Yo te desafío hoy a estrenar tu fe. A creer en el Señor. Y uno va descubriendo la fe en la medida en que se va lanzando. Hay gente que nunca aprende a nadar porque nunca vence el miedo a tocar el agua. Pero en la medida en que uno se va metiendo al agua, se mete hasta la rodilla, ve, como que yo sí puedo. Va empezando a sumergirse un poquito hasta que se da cuenta que puede nadar. Así es la fe, poco a poco. Yo considero que mi fe ha ido creciendo paulatinamente. Poco a poco. Ha ido creciendo. Poco a poco. Y cuando tengo un logro en la fe, la próxima vez estoy más confiado. Y como me salió bien en lo que creí en el Señor, lo que declaré, me salió bien. Entonces yo la próxima vez tengo más confianza. Como el niño que empieza a dar pasitos. Lo primero es pasitos muy temploroso, muy miedoso porque se va a caer. Ya luego un niño sale y corre. Así nos llama el Señor a crecer en la fe. El centurión romano le dice a Jesús, dilo de palabra. Es decir, decláralo de palabra y ya. No hace falta nada más. El poder de la palabra. Les doy esa clavecita de fe. Cuando usted pida algo, declárelo. El poder de declarar. Cuando Abraham va con Isaac y va con unos siervos a hacer el sacrificio al monte. Resulta que hay un momento donde Abraham le dice a los criados. Ustedes quédense acá. Yo voy a subir con el muchacho a hacer el sacrificio. Subiré. Haremos el sacrificio y volveremos. Abraham declaró que él volvería con el muchacho. El poder de la palabra. Yo no sé si Abraham estaba tan consciente o no de esa palabra que dijo. Pero la palabra que dijo creó un milagro. Creó el acontecimiento de detente, Abraham. He conocido tu fe y un carnero que aparece enredado por los cuernos. Porque él dijo, le dijo a los criados. Espérenme acá. Subiremos con el muchacho. Sacrificaremos y volveremos. ¿Y volvieron? Volvieron. Porque lo dijo de palabra. Cuando tú necesites algo, además de pedirle a Dios. Dios mío, ayúdame en esta situación. Usted levante su mano y declare. Declaro que este hijo mío es liberado de las drogas. Ya lo pedí a Dios. Ahora yo lo declaro de palabra. Porque Dios me ha dado autoridad. Porque yo vengo y le pido a Dios. Hago ese mismo recorrido que hizo el centurión romano. Viene, órale, habla Jesús. Ayúdame, tengo un criado enfermo. Y entonces Jesús le dice, no, no, no se preocupe, vamos a ir. Él le dice, no, decláralo que con que lo declares es suficiente. Después de ese diálogo que es la oración, Jesús le dice que se haga conforme tú crees. Entonces después de que yo oro, cuando el padre Ronald ora por algo, después de haber orado, lo declara. Y ustedes van a ver el poder de declarar. Yo veo las cosas. Cuando el Señor me pone algo en el corazón, yo veo las cosas ya en mi mente, en mi corazón y lo declaro. Y declaro que hoy será día de bendición. Y declaré para la parroquia Santa Lucía un año de gracia y fue un año de gracia. Ahora declaro un nuevo año de vida. Declaro año de gracia, de bendición y de crecimiento. Lo declaro. Ya se lo pedí al Señor. Ahora el Señor me dice que se haga conforme tú crees. Pues eso el Señor te dice a ti también. Se haga conforme tú seas capaz de creer. Enciende tu fe. Usa tu fe. La tienes tal vez guardada, almacenada. No, la fe es para usarla. Y la fe no se deteriora como las cosas de este mundo. La fe entre uno más la usa, más activa está, más capaz, más fuerte, más fortalecida en el nombre del Señor. Pues yo hoy declaro en el poderoso nombre de Jesús que te llenas de fe, que declaras tú también conmigo que eres bendecido, bendecida y que hoy es día de gracia y bendición para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, siempre usa tu fe, así sea lo más sencillo de la vida, usa tu fe, que el Señor está contigo y te respalda con ese talento que ha puesto en ti, el talento de poder creer. Santo día para todos. La gracia del Señor los acompaña siempre. Les recuerdo que hemos iniciado con el proyecto de la Red de Intercesión Católica. Vamos a estar haciendo tres presentaciones semanales. Lunes, miércoles, viernes, los martes y los jueves tendremos los 10 minutos con el Espíritu Santo. Y los sábados a las 4 de la tarde una presentación semanal para los multiplicadores de la gracia, para los que quieren aprender a evangelizar en sus parroquias, en sus comunidades y en los medios digitales. Que estén todos muy bien y los espero en estos proyectos que estamos adelantando para gloria y alabanza del Señor. Un santo día para todos.